alimentos afrodisíacos naturales para hombres hola cómo están les habla laura medina y les doy un gran saludo de mi parte hoy hablaremos acerca de los alimentos afrodisíacos naturales para hombres muchos de ellos tal vez ya los conocerás pero igual nos complacerá brindarte un breve recordatorio de sus bondades nutritivas para que no dudes en ingerirlo y de esta manera mejorar tu actividad según lo recomendado los frutos secos avellanas nueces y maní por lo general los frutos secos son una fuente de vitamina b3 y arginina nutrientes necesarios para que el organismo realice correctamente la función de vasodilatación influyendo en la erección y el aumento de la libido momentos para los que sin duda tendrás una acentuación del deseo alimentos ricos en zinc ingerir todos los alimentos ricos en zinc también tiene una poderosa capacidad de servir como afrodisíaco natural especialmente para los hombres puesto que aumentan los niveles de testosterona incrementan la libido y con esto la actividad orgánica entre los que te podemos recomendar están los mariscos los moluscos pescados blancos y carnes rojas el chocolate un riquísimo afrodisíaco que por su propiedad de generar serotonina la hormona de la felicidad y la relajación se encuentran por excelencia en esta apreciada lista de afrodisíacos naturales además ejerce una función estimulante del hipotálamo generando mayores sensaciones de placer en el organismo que conllevan a más actividad la patilla comer esta fruta además de brindar grandes beneficios a todo el organismo para mantenerte saludable te ayudará con su contenido de citrulina a producir óxido nítrico sustancia en la relajación de los vasos sanguíneos efecto que se reflejará directamente en la erección el café y es que esta rica bebida por excelencia posee como ya conocerás un alto contenido de cafeína que es su componente principal la cual es capaz de accionar como un estimulante del organismo haciendo por supuesto que este último incrementa la actividad lo mejor de todo es que no funciona sólo en hombres sino que las mujeres también experimentan el mismo efecto haciendo el momento mucho más placentero plátano y espárragos esta fruta y verdura contiene entre sus propiedades un alto contenido de potasio y vitamina e nutrientes recomendados para la mejora de la salud porque además de ayudarte en la eliminación de líquidos retenidos y por supuesto de las toxinas presentes en la orina por su efecto diurético también te ayudarán a producir testosterona la principal hormona para generar mayor deseos sobre todo en los hombres el salmón el salmón es un gran amigo del corazón desde tiempos antiguos por su elevado contenido de omega 3 ejerciendo funciones altamente saludables sobre las arterias y con ello evitando los riesgos cardíacos también es un gran afrodisíaco por aumentar la testosterona gracias a que es rico en vitamina d y zinc ajo seguramente has escuchado muchas veces que las propiedades del ajo y sobre todo su importante presencia al preparar las comidas pues aquí en adelante no dudas en consumirlo porque además de ser beneficioso para las personas con padecimientos de hipertensión o pacientes cardíacos también es un gran afrodisíaco esto porque incrementa el flujo sanguíneo genital mejorando el deseo considerablemente te recomendamos por lo menos una vez por semana comer un rico plato al ajillo además de disfrutar y ser saludable te ayudará a tener momentos placenteros vino tinto posee propiedades antioxidantes importantes para el rejuvenecimiento celular del organismo pero aún mejor beber al menos una o dos copas de vino te ayudarán con un excelente efecto vasodilatador comentará la erección y con esto mejorarás los encuentros que debes tomar en cuenta sobre los alimentos afrodisíacos estos bondadosos alimentos al igual que cualquier otro que recomendamos para mejorar tu salud no ejercen funciones de forma milagrosa se debe ser constante en la ingesta según las recomendaciones para poder observar sus resultados además de saber que su actuación es diferente en cada organismo recuerda que a nivel de células no somos todos iguales y nuestro organismo reacciona diferente a otros así que no te desesperes con la medicina natural se constante y ahora que conoces cuáles son los alimentos afrodisíacos naturales para los hombres te invito a que dejes tus comentarios dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del vídeo comparte este vídeo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole click al botón rojo de la izquierda y ¡Gracias!